el 2021 fue recibido con grandes metas y expectativas por los estelianos quienes se sumaron a un vistoso carnaval el objetivo es llevar alegría a las familias en este inicio de año el primero enero hagamos este hermoso carnaval con todas las familias con todas las instituciones con todo el pueblo de telín para dar un buen pie de avance en carrozas en moto y a pie los participantes irradiaron felicidad y el deseo de seguir contando con obras de impacto para vivir en un municipio próspero tenemos un buen triunfo por más salud gratuita más educación gratuita y todo lo que nuestro buen gobierno ha hecho con quien anda celebrando hoy ando con mi hija y con mi familia ha sido años difíciles principalmente este último con la pandemia y pedimos a dios nuestro señor de que sea mejor y que también nos reactivemos desde el punto de vista social económico a como se ha venido desarrollando pero aún más el carnaval de la alegría inició en el bulevar pancazán y culminó en el parque central 16 de julio con una feria demostrativa organizada por bomberos unificados les informó el en solis